Vecinos de la Colonia Real del Carmen en Hermosillo se quejan de los constantes robos y daños que los vándalos hacen a las viviendas y en otros casos hasta a sus vehículos. Pues he oído que les han tumbado la puerta, que otro vecino nos hicieron metido a robar, pero nada más. Miren el vidrio del carro, nos los quebraron, pues no, no supimos quién fue. Tanto por la madrugada como a la luz del día, estos vándalos hacen de las suyas, rayando las paredes de las casas, bardas, quebrando vidrios de las mismas y en ocasiones han provocado la suspensión de la luz eléctrica al matratar las cajas de los térmicos. Pues es cuando aprovechan para andar quitando las ventanas para agarrar el aluminio. A veces nos dejan sin alumbrado en la calle porque van y le golpean allá donde está la corriente y se cortan la corriente de los focos. Por lo que estos vecinos piden a las autoridades municipales una mayor seguridad para el bienestar de las familias que habitan en este fraccionamiento. Cámara Paco Ruiz, Arturo Molina, Noticias Telemax. Cámara Paco Ruiz, Arturo Molina, Noticias Telemax.